Música Un año más el barrio de El Pilar se prepara para celebrar sus fiestas. En esta ocasión se llevarán a cabo del 9 al 13 de octubre con una amplia programación destinadas a todos los públicos y edades donde mantienen la tradición pero también incorporan novedades a unas fiestas que cuentan con mucha aceptación. María Lozano, concejala de festejos, señala que se da continuidad a unas fiestas que ya la anterior presidenta, Maruja Olivares, comenzó hace 30 años. Una presidenta que recibirá una de las cuatro sirenas que el ayuntamiento otorgará por su trabajo al frente de la asociación así como su trabajo por dinamizar la vida del barrio. Los honores y distinciones que tiene el reglamento que lo regula otorgó cuatro distinciones de sirena de oro a diferentes colectivos y personas. Y una de ellas, enlazando con el objetivo de esta rueda de prensa, fue dirigida a Maruja Olivares. Maruja Olivares fue una mujer que a primero de los años 90 empezó a dinamizar y a movilizar el barrio, entre otras cuestiones, para poder conmemorar y para poder celebrar este día de la hispanidad en torno al 12 de octubre. Maruja tuvo más de 30 años en la asociación de vecinos y hace un par de ellos cogieron el testigo un conjunto, un equipo de personas, de hombres y mujeres que decidieron dar su tiempo para que el resto lo podamos disfrutar y podamos ser un poquito más felices durante prácticamente una semana del mes de octubre. En esta ocasión me acompaña José María Sánchez Aldana, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Pilar y que, como decía, esta nueva directiva acogió el testigo para poder seguir conmemorando las fiestas del barrio del Pilar. En este sentido, decir que presentan una serie de actividades muy diversas que tienen como objetivo lograr la participación de prácticamente casi todo el público, desde los niños y niñas hasta las personas de edad avanzada para, como decía, poder hacerlos un poquito más felices en todas y cada una de las actividades que van a desarrollar y que han programado en estas fiestas del barrio del Pilar. Así, en este sentido, empiezan el sábado día 5 con un torneo, ya explicará José María a todos y cada uno de los días, el sábado día 5 con un torneo de Cuatrola y al día siguiente, el domingo día 6, con un torneo de fútbol en el campo aneso al estadio municipal. Y, como tal, las fiestas arrancan con el tradicional aperitivo para los socios y las socias el miércoles día 9. Durante el jueves, viernes, sábado y domingo estarán las atracciones de feria, amenizadas también con actuaciones en la caseta municipal, que ahora José María nos va a detallar por días qué es lo que vamos a tener. Vamos a tener risa, vamos a tener cante, vamos a tener grupos musicales que van a versionar y que van a hacer bailar a la gente del barrio y, en definitiva, también a todas las personas que nos acercamos en estos días para poder disfrutar de estas fiestas. Decir que se ha acordado que el viernes, en este caso es el viernes día 11 de septiembre, va a ser la Feria Sin Ruido desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así como se hace en las fiestas de Santiago y de Santana, durante, en este caso, como duran más en el tiempo, decidimos poner dos días, durante Santiago y Santana y, en este caso, para la fiesta del barrio del Pilar, hemos decidido, en su conjunto, hemos acordado ambas partes establecer el viernes a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche un espacio sin ruido para aquellas personas que son sensibles a los estruendos, a los grandes estruendos o los ruidos, pues puedan también visitar la feria mucho más cómodo y más a gusto, ¿no?, en definitiva. Yo simplemente agradecer a estas personas valientes que se ponen detrás de una barra para servir a las personas que quieren ir a divertirse, que organizan todas y cada una de las actividades, que se cogen días de su trabajo en vacaciones para poder llevar a cabo todas y cada una de las actividades. Así que nuestro más sincero agradecimiento porque, gracias a vosotros, la tradición continúa y el legado que dejó Maruja Olivares continúa. José María Sánchez, presidente de la asociación, explica que ya este próximo fin de semana habrá actividades. El sábado y a las 5 de la tarde tenemos el torneo de la Cuatrola en la sede de los mayores, ahí en el barrio del Pilar y estará dotado para los ganadores con 100 euros el primer puesto y 50 euros el segundo puesto. La final se celebrará el domingo en la caseta a las 5 de la tarde y, bueno, de momento hay bastantes parejas apuntadas. Pinta bien, la gente es ilusionado. Es una pena porque ha coincidido que hay una convivencia de mayores en el Quinto Coto y muchos de ellos se han disgustado al enterarse de que era encima en su sede y que coincidía con… Aún así, muchos han decidido no ir a la convivencia o venirse antes para apuntarse al concurso de la Cuatrola. Pero, bueno, el domingo, aprovechando un poco lo que decías de la inclusión y el respeto hacia las personas que tengan cierta discapacidad y demás, bueno, pues hemos decidido organizar un torneo de fútbol, primero para fomentar el deporte, que es algo que nos gusta mucho. Yo, en mi caso, tengo dos niños que son futbolistas. Ismael también tiene, Estrella también tiene, Sandra… Todos tenemos niños que son deportistas y, bueno, queríamos apoyar y aportar un poco, ¿no? Tenemos un torneo de fútbol en el anexo villanovense, en el cual se cobrará una pequeña entrada de dos euros. Esa entrada lleva un sorteo. Sortearemos un jamón como primer sorteo y otros dos sorteos homenaje del hogar. Creo que uno es una plancha de estas y el otro un juego de sartén. No sé, no lo tengo, lo realizan. Al final somos muchos y no me llega toda la información. Pero, bueno, ya te digo, vamos a intentar recaudar dinero para donar un cheque a la asociación AFAD, que casualmente está en el barrio, e intentaremos donarle 500 euros. Bueno, intentaremos no. Vamos a donarle directamente 500 euros y haremos la entrega el día del socio, que es el miércoles. En el torneo tendremos comida, bebida, una barra abierta. Creo que el torneo termina a las cuatro o las cinco de la tarde. Y ya te digo, la idea es eso, recaudar para darle el cheque a la asociación. El miércoles, pues, a nivel de asociación comenzamos nosotros con el aperitivo de todos los socios y colaboradores, autoridades y demás, que empieza a las nueve de la noche. Y tendremos…, estará amenizado con una actuación de Ezequiel Merchor, que tocará un poquito allí para amenizar, que sea más divertido aquello. Y, bueno, pues, lo de siempre, el aperitivo que ofrece la asociación de forma gratuita a todos los que son socios y colaboradores de la feria. El jueves empezamos la feria a las nueve. Bueno, empezaremos un poquito antes, para que se vaya animando, porque a las nueve tenemos un monólogo, viene un monologuista que se llama Juan y Punto, de Badajoz, bastante conocido por las televisiones y demás. Yo personalmente no lo conozco, pero lo he visto alguna vez y pinta bien, la verdad, pinta bien. El viernes, a las cuatro, empezamos con los Juegos Populares. Tendremos, pues, lo de siempre para los niños. En este caso, la empresa Divertilandia nos ayudará, nos dará soporte, porque no podemos estar en todos los sitios y nos va a ayudar a organizar los juegos. Y, bueno, pues, lo típico, carrera de saco, la cuerda, los famosos jarrones, ¿cómo es? Los jarrones, ¿no? Sí, el romper los pucheros, eso, los pucheros. La rotura de pucheros, sí. Y, bueno, todo eso lo tendremos hasta las ocho, hasta las siete y media, ocho. Y, a partir de las ocho, ya empieza lo que es la ludoteca, que será, al igual que el año pasado y el anterior, en el patio del Colegio de Cervantes, que nos ha cedido las instalaciones. Agradecerles también que nos cedan las instalaciones. Y allí tendremos una ludoteca para todos los padres que deseen tomarse algo o cenar en la caseta, pues, puedan dejar a los niños. Tendremos monitores, juegos y eso estará abierto de ocho a doce de la noche. A partir de las ocho, el estudio Rosa Coelho se va a dedicar un poco a pintar a todos los niños de forma gratuita, todos los que se acercan a la caseta, que estén por allí por los juegos y demás, les van a pintar las caras, van a hacer juegos de, bueno, un poco de todo, lo hace de forma gratuita. A las nueve tenemos la hoguera y, bueno, pues, entregaremos caramelos, como todos los años, y a todos los niños que asistan por allí. Y a las nueve y media, nueve y media diez, porque, bueno, la hoguera empieza a las nueve, mientras va y viene la gente, sobre las diez o así. Nosotros ya comenzamos con la primera actuación musical, que es la pólvora de la calle. Y durante todas las actuaciones de la noche, Rosa Coelho va a volver a tener, pero esta vez ya para los mayores, pintar caras y juegos y no sé qué rollo, para amenizar un poco la caseta. A las doce tenemos, digamos, el grupo estrella por el que se ha apostado este año, que, bueno, supone un desembolso amplio, pero, bueno, se ha apostado por un grupo que creo que va a gustar a mucha gente, que se dedica a hacer versiones de ochenta, noventa de post-rock. Son antiguos colaboradores de grupos muy famosos que han estado en esa época tocando y, bueno, decidieron formar una banda, se llaman The Hot Tubes y vienen a las doce, de doce a cierre. Para el sábado, como siempre, empezaremos despertando a los vecinos con la charanga a las ocho de la mañana. Daremos unas vueltas por el barrio para que la gente empiece a despertar, porque a las nueve, como ya es tradición, tenemos la chocolatada con los churros, de forma gratuita, para los asistentes. A las doce abrimos la ludoteca otra vez, para todos los padres que deseen estar por la feria y librarse un poquito de los niños, que nunca viene mal. Y a las cuatro empezamos con las actuaciones. Tenemos una actuación que se llama Entrenotas, que es un poco de rumbeo y ese estilo, para la mediodía, para amenizar las comidas y las cervecitas. Y luego tenemos el grupo musical Perversión, que empieza a las seis de la tarde. Decir que Rosa Coelho volverá a estar en la caseta pintando caras a los mayores. Y a eso de las ocho tiene una sesión de Glitter Bar, que es unas pinturas que reflejan con la luz, que te pintan así, rollo indio. Y la verdad es que yo lo he visto alguna vez y es divertido, porque es muy florecente y destaca mucho. Es divertido. A las ocho estará por allí también. Y nada, luego a partir de las nueve ya nos pasamos un poco a la gente más joven, con dos DJs, hasta cierre, hasta las tres de la mañana. El domingo a las diez volvemos al deporte. Tenemos dos eventos. Uno es una ruta ciclista para niños y padres. La organiza la Escuela Comarcal de Ciclismo de Quintana, pero con un colaborador que tienen aquí, que quiere abrir una escuela aquí. Y lo organiza él. Y, bueno, pues la ruta harán una vuelta por el pueblo. Luego irán la Vía Verde. Son unos dieciocho kilómetros. Obligatorio el casco. Si son menores, un mayor. Eso sí que hay que recalcarlo, que un mayor debe ir con los menores. Habrá un coche de asistencia. Habrá agua para todos los niños cuando lleguen al sitio de avituallamiento. Y luego, en colaboración con Tani y Nature, vamos a montar un stand en todos los eventos, tanto fútbol como ciclismo como baloncesto, que también tenemos un torneo el domingo, para fruta, con fruta saludable, para todos los niños que asistan a los distintos eventos. En colaboración con ellos nos lo ha dado gratuitamente. A las diez también tenemos el torneo de baloncesto, que se harán las pistas del Colegio Cervantes. Y, bueno, pues creo que la inscripción es allí, in situ, con varias categorías. Ya hay bastantes niños apuntados, pero todo el que quiera se puede apuntar allí. Será un tres por tres y en el formato que se… Lo desconozco, no soy muy deportista en ese aspecto. Pero, bueno, allí ya tenemos varios organizadores allí y colaboradores que van a estar. Y, bueno, eso, otro torneo. Decir que la bicicleta, todos los niños cuando vuelvan tendrán un aperitivito por parte de la asociación en la caseta. Porque, bueno, vendrán cansados, le daremos agua, algún zumito, pues eso, chuchería, patata. Y, bueno, luego tenemos nuestros concursos famosos ya de la asociación. Tenemos el concurso de fachada a las once, patrocinado por Florusa, que entregará a cien euros a la mejor fachada decorada. Tenemos el triangular, bueno, si el triangular lo conoce, estoy a las once, perdón, no es a las diez, a las once, que lo organiza la Fundación José Manuel Calderón en colaboración con EDUCA. Y a la una tendremos el concurso de tortillas. Y nosotros, por nuestra parte, a todo el que venga a comerse el pinchito a la degustación, después del torneo, le regalaremos un vasito de gazpacho para que sea más llevadero el pincho. Y, bueno, pues, de ese concurso de tortillas tiene el primer premio una donación de cien euros y el segundo de cincuenta. Se premiará la más rica, ¿eh? No, ya la forma de eso no vale, es la más rica, da igual, porque hay gente que a las tortillas no se les da bien, pero, bueno, al final están ricas, ¿no? Es verdad que el concurso del año pasado llegamos a los mínimos, pero un mínimo de diez tortillas para que haya un poco de diversidad y que, hombre, que se vaya… Y luego, a las cuatro, pues, tenemos el concurso de tartas y la asociación, pues, pondremos el café gratis para todo lo que asista. La donación del concurso de tartas son doscientos euros al primer premio y cien euros al segundo premio. Bueno, queremos fomentar un poco que la gente se implique y es verdad que, al final, si haces una tarta, conlleva muchos ingredientes, conlleva mucho tiempo la mano de obra, hace una tarta chula, bonita, y, bueno, pues, queremos un poco agradecer con los premios, queremos agradecer ese esfuerzo que se hace. Hicimos un domingo, que después del sábado, si te cuesta tarde, es complicado. ¿Vale? Y luego, nada, pues, eso. A las cinco, el domingo, tenemos el final del concurso de cuatro horas y a las seis, la entrega de premios. ¡Gracias!